Carlos Adán Rodríguez, especialista en salud y seguridad ocupacional, afirma que las enfermedades profesionales hay un crecimiento del 1.2%, por lo que recomienda no bajar la guardia. Y afirma que hay cinco enfermedades que padecen los profesionales, entre ellos está el túnel del carpo y la enfermedad tipo renal. Este indicador no nos dice que bajemos la guardia, que esto está controlado, sino hay que subirla porque cuando declaramos una enfermedad profesional, son nicaragüenses que dejan de laborar, entonces tienen una restricción. Dentro de las cinco enfermedades también vimos cambios. En primer lugar está el túnel del carpo, que es la mano donde se limita a la persona por cuestiones de músculo y de nervio a hacer buen uso de su mano. Después en segundo lugar hubo un cambio, teníamos la tendinitis y ahora en el segundo lugar, según el anuario estadístico del INDES del 2019, tenemos las enfermedades de tipo renal. O sea, los riñones ocupan ahora el segundo lugar. En tercer lugar tenemos la disfonía funcional, que es un problema de las líneas de las articulaciones que tenemos para hablar. Lo que pasa es que ahí hay muchas personas que están en caliente, pueden entrar en frío, entonces nuestras cuerdas bucales tienen serios problemas. En el cuarto lugar tenemos la hipoacusia, que es la sordera. Y en el quinto lugar tenemos la hernia discal, que es todos los sobreesfuerzos que nosotros realizamos. También se refirió a las afectaciones silenciosas y que su falta de prevención puede provocar un retiro anticipado. Esto tiene que ver con el recurso de la pensión. A veces nosotros no logramos llevar a las cotizaciones que nos pide o nos solicita para la jubilación. Entonces eso tiene que ver en la pensión de retiro previo, el monto que podemos tener en esto. Siempre estamos nosotros claros que una enfermedad profesional se puede presentar después de los 50 o antes. Es difícil de acuerdo a la exposición. Nosotros tenemos que estar claros que no vamos a recibir lo normal. Entonces habría que analizar y consultar todo lo que es la ley orgánica del INSS. Cómo se está manejando esto, porque puedes tener 55 años, ya estás afectado a una enfermedad profesional y estás a 5 años en la jubilación. Donde el trabajador se puede proteger más. Si declaro la enfermedad y ahí hago mi pensión o espero a los 5 años. Pero esperar 5 años es tener 5 años donde vas a estar con la incertidumbre del dolor. Noticias 12, Darling.